¡Seguisa.com! Pero bueno, pues ¿cómo te sientes promocionando este disco? Me siento muy feliz de poder compartir mi música, de compartir el trabajo de mucho tiempo, de muchas personas, junto con los músicos, los bailarines, la disquera y todo el proceso que ha implicado el poder ir materializando esto. Pero la verdad estoy contenta también por estar en esta noche, que es una noche en donde la gente va a decidir quiénes son los ganadores y quiénes se robaron sus corazones este año con la televisión y me da mucho gusto que me hayan tomado en cuenta para estar aquí. Oye, varios entre el público de tus nuevos compañeros de telenovela. Por ahí está Daniel Arenas, está Erika Buenfil. Entonces, bueno, parte fundamental de lo que ahora es La Gata. Sí, también vi a Cintia, a Cintia que estaba muy bailadora y echando muchas porras, le mando muchos besos. Y a todos mis compañeros, al final todos formamos parte de una empresa, todos formamos parte de este trabajo, de esta profesión. Y entre todos vamos dándole vida a nuestros personajes y a las historias, pero todos juntos lo logramos. Entonces, es también un reto presentarte ante tus compañeros, porque son puros artistas, talentosos, exigentes, criticones. Entonces, claro, que estar en el escenario compartiendo con ellos también es un reto y qué mejor que ahora compartir esta nueva etapa. Oye, veíamos unas imágenes que ya hicieron los promocionales de La Gata. Entonces, cada vez se acerca, ¿no? Cada vez está más cerquita la fecha del estreno, 5 de mayo. 5 de mayo, cada vez estamos más cerca de compartirles esta historia. Yo estoy súper contenta, me gusta muchísimo este personaje, este melodrama clásico que es llevado por Nathalie Lartillo. Yo ya trabajé con ella anteriormente y estoy feliz de volverlo a hacer. Y con un elenco que me da mucha alegría compartir, porque muchos de ellos ya han sido compañeros míos en otros proyectos. Y hay personas con las que trabajo por primera vez, pero se ha conformado un buen equipo. Todos estamos subidos en el barco y eso se siente y creo que eso es bueno. Ya después veremos si les gusta o no, pero por lo pronto lo estamos disfrutando. Oye, ¿y qué te dice la gente? Porque ya te vi grabando en la calle, entonces me imagino que la gente ya se acerca y te dice algunos comentarios. Bueno, la gente que nos encuentra en la calle en realidad no hace tantos buenos comentarios porque nos tocan el cladso. Y dicen, espera, porque cuando me tengo que poner a vender chicles o dulces o tengo que pedir limosna, pues obviamente el tráfico es real. Y la gente empieza a desesperarse porque dicen, bueno, luego graban su telenovela, ¿no? Ok. Pero bueno, es parte de la profesión. Oye, ¿y para lucir este cuerpazo me imagino que te has metido al gimnasio, a hacer ejercicio, dietas? Porque bueno, pues sí tienes una imagen hoy en día más espectacular de lo que ya tenías. Son los años. No, bueno, gracias amigo. A mí me da pena hablar de esas cosas, simplemente estoy disfrutando mucho lo que hago. Y creo que eso es lo más importante, que igual eso lo puedes transmitir y compartir con la gente. Oye, ¿y el tercer sencillo será el de Ojos Divinos o será el tema de la telenovela? Será el tema de la telenovela. Estamos ahorita trabajando en él, esperando que podamos salir al aire para también junto con la telenovela salir con este tercer sencillo y vamos a apoyar el tema de la novela. Oye, y recién cumplidos, recién festejado el cumpleaños, entonces, ¿cómo la pasaste? Bien, trabajando. En realidad, mi cumpleaños lo pasé trabajando todo el fin de semana, así que partí un pastel con mi familia en la tarde, comí con algunos amigos y ya, después me dediqué a trabajar, pero ya después hay tiempo para festejar. Perfecto, felicidades. Gracias.